Correcto, señor alcalde, pero eso sí, que se invite a todas las promotoras del corregimiento de Pacora, porque hay promotoras que están acabando con las quebradas de Río, que las quebradas llegan directamente a Río. Y busquemos la forma, porque yo estoy más que seguro, como lo dije la vez pasada, aquí no se sabe cuántas promotoras hay en el corregimiento de Pacora, porque para el lado de Río Chico hay como seis promotoras, y estoy más que seguro que no la han hecho inspección, no la han hecho inspección, y tenemos que buscar la forma de corregir esa problemática de acabar con las quebradas, porque esas son las que van directamente a Río. Muchas gracias, señor alcalde, y ahí estaremos.